Y si usted se pregunta que alimentos le ayudarán después de una sesión de gimnasio, pues nuestro chef nos tiene otra opción en este segmento de cocina que está buenérrimo. Así es mi querida Susana, hablamos de esos alimentos que debemos consumir después de ir al gimnasio porque quemamos calorías, porque nuestro cuerpo necesita una especie de combustible para seguir a lo largo del día, especialmente si vas en la mañana. Preparamos nuestras barritas de granola con un poquito de frutos secos, entre ellos usamos un poquito de higos, dátiles, uno de ellos que te gusta muchísimo y a mí también. Encantan los higos. Y le agregamos alguna especie de grasas positivas como lo son los frutos secos, en este caso las almendras, agregamos un poquito de avellanas. Y ahora les tengo una segunda receta para llevarla, por supuesto, a otro nivel y darle lo que a eso le falta. Una receta de un yogur maravilloso, ahí está la receta para toda nuestra gente en casa. Y empiecen a tomar nota. Recuerda que el yogur nos ayuda muchísimo con la flora intestinal, nos ayuda muchísimo a la digestión, la salud de todo lo que es la parte del estómago. Ahora sí estoy aniquilada. Me encanta el yogur. Tengo por acá un poquito de yogur natural y quiero comentar algo rápidamente. Lo que quiero comentar es que ahora toda nuestra gente en casa puede enviarme sus recetas con una historia de por qué elegiste esa receta o la historia que tenga esta receta por detrás. Y lo más importante es que esa receta la podemos elegir para cocinarla aquí en el show y tenerte vía telefónica. Así que es muy importante, escríbanme al email que tienen en pantalla para que empiecen a enviarme sus recetas. Entonces, agregamos nuestro yogur, ¿verdad? Tengo un yogur natural, yogur del que conseguimos en el supermercado. En este caso lo estoy usando bajo en grasas, ¿verdad? Voy a colocar esto acá. Presiento que me voy a comer un... Tengo un ingrediente que tú bien conoces, que es el sirop de agave, que lo estoy usando últimamente. Y lo he cambiado muchísimo, lo he incorporado mucho en muchos de mis platillos. ¿Por qué? Porque además de ser muy saludable, tiene unas notas de sabor impresionantes. Agregamos entonces nuestro sirop de agave. Tengo por acá un poquito de nuez moscada, ¿verdad? Que me va a dar muchísimo aroma. Hay que ver que tú sabes cocinar. Tengo por acá un poquito de cardamomo. El cardamomo es una especia súper perfumada que también le vamos a agregar y eso me va a llevar el sabor del yogur a otro nivel. Cardamomo. Cardamomo. Como tradicionalmente se usa mucho en la comida del Medio Oriente, se usa para el café turco. El café turco usualmente lleva cardamomo. Entonces agregamos por último un poco de canela. Y por otra parte tengo unos pistachos. El pistacho lo voy a agregar en nuestro procesador. ¿Verdad? El pistacho es uno de los frutos secos con más propiedades para el organismo. Lo vamos a procesar rápidamente hasta hacerlo bien fino. ¿Verdad? Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es de cierta manera espolvorearlo. ¿Verdad? Por encima de nuestro yogur, así tal cual, para darle textura y además un poquito de ese color verde. No, no, no. Por último, para darle un poquito de frescura, tengo por acá unas hojas de menta. ¿Te las pico? Que lo que voy a hacer, ¿quieres picarlas? Lo que hacemos es una pelotita así y pasar el cuchillo por encimita. Mientras yo le voy agregando un poquito de la misma avena que usamos en el primer segmento, un poquito de avena tostada, me va a dar ese carbohidrato complejo que necesitamos para seguir con la energía a lo largo del día. Muy finito o más o menos. Sí, ahí está bien. Sigue le dando un poquitito más. Maravilloso. Y nada como tener a su seno en la cocina. Que miren nada más. Porque me gusta, porque me gusta cocinar. Ahí está. Entonces, fíjate como automáticamente empezamos a cortar, empezamos a soltar ese aroma, ese aceite que tiene naturalmente estas hierbas. Súper aromático y delicioso. Eso se va a compenetrar de manera perfecta con el yogur. Y mucha gente pregunta, pero un maridaje perfecto es la menta y el yogur. No solamente para dulce, pero también para salado. Ahora, lo que hacemos es mezclar. Mira la complejidad que está tomando esto. No, no, no. Así, súper, súper denso. ¿Me podrías hacer de desayunar así todos los días? Por supuesto que sí. Yo cobro, no, mentira, no cobro nada. Especialmente con los amigos no podemos cobrar. Tu cuerpo mático, ¿no? No te conozco. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un poquito de nuestro yogur y lo que vamos a hacer es agregarlo así tal cual. Y tienes todo lo que necesitas para después de una sesión de entrenamiento o para una perfecta meriendita. Le voy a colocar unas hojitas de menta que usualmente me gusta agarrarlas desde el centro. Yo no me lo puedo. Y lo vamos a servir con nuestras barritas de granola que ya anteriormente las corté en cuadritos, porcionadas para que las tengas a la mano en cualquier momento. Receta espectacular para después del gimnasio. ¿Qué te parece? Con esta belleza de platillos que está deliciosísimo. Nos vamos a hacer una pelota.